Un fuerte abrazo, bendiciones a toda la familia en la fe, damos gracias a Dios por su gran amor con el que nos ha amado y por su perdón sobre nuestras vidas, yo doy gracias a Dios porque hace ya casi más de 20 años, hace más de 20 años el Señor hizo un milagro en mi vida, yo fui un adicto y el Señor me transformó, me perdonó y me dio una vida nueva y hay cosas que a lo largo de mi caminar he aprendido que se han quedado marcadas o que han sido muy importantes para mí, para mí y para toda mi familia, una de ellas es aprender a creer en la palabra de Dios, muchos de nosotros entendemos, conocemos o sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y durante toda mi niñez y adolescencia en mi hogar siempre había una Biblia abierta por la mitad y estaba en el portesterio, estaba en la cómoda de nuestra casa pero realmente yo creo que ninguno de nuestra familia conocíamos el valor tan grande que se encontraba dentro de cada escritura en ese libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas ocurre algo que Él quita la venda de nuestros ojos y ahora podemos ver con claridad y una de esas cosas que a Dios le doy gracias que nos ha permitido poder ver y poder conocer es su palabra y todo creyente, todo hijo de Dios, todo creyente, todo hombre de Dios debe de aprender a vivir por la palabra de Dios, así es como nosotros tenemos que aprender a vivir y a caminar por la palabra de nuestro Dios y hay una historia en la Biblia de la vida del apóstol Pablo en el libro de los hechos, el libro de los hechos narra o cuenta la historia de los apóstoles o de los discípulos que estuvieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando nuestro Señor muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita el tercer día y después de ese acontecimiento los discípulos empezaron a esparcirse por todas partes predicando el evangelio, a los discípulos se añade uno más que es el apóstol Pablo y el apóstol Pablo es uno de los autores de la mayor parte del Nuevo Testamento y hay muchas historias de la vida del apóstol Pablo en las escrituras, una en particular en el libro de los hechos capítulo 27 versículo 13 en adelante, el capítulo 27 del libro de los hechos narra el momento en el que el apóstol Pablo es trasladado a la capital de Roma y junto con él iban otros presos, el apóstol Pablo en ese momento se encontraba preso que estaban siendo trasladados de igual manera a la capital romana y en el trayecto, nosotros ladados en barco, en el trayecto ellos empiezan a tener ciertos problemas, ciertas dificultades, ciertas situaciones y quiero leerte esta parte de las escrituras que dice en el libro de los hechos capítulo 27 versículo 13 dice así, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta, esta parte de las escrituras narra o está tratando de decir, de enseñarnos que muchas de las veces nosotros podemos creer que tenemos el control de las cosas, los marineros, los capitanes de esta embarcación pensaron que no habría ningún problema, que sería un viaje muy tranquilo, se embarcaron, subieron las anclas, empezaron a navegar, pero de un momento a otro las cosas se pusieron graves, las cosas se pusieron difíciles porque los vientos empezaron a soplar y de pronto cuando menos recordaron ya no estaban navegando sobre la costa sino que ahora se encontraban en mar abierto, obviamente cuando el viento está soplando y un barco se encuentra en alta mar, obviamente es mucho más difícil de poder navegar y las cosas se ponen difíciles y esto es lo que estaba ocurriendo el apóstol Pablo y con toda la gente con la que iba, dice el verso 16, dice navegamos al resguardo de lado con menos viento de una pequeña isla llamada cauda donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo, tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el anca flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento, esta historia está impresionante porque llega el momento en el que ya no saben qué hacer y simple y sencillamente dicen bueno vamos a ver qué pasa, bajaron el anca flotante y se dejaron llevar por el viento sin saber qué era lo que iba a suceder, prácticamente se dieron cuenta que no iban a poder recobrar el timón o que no iban a poder recobrar la dirección del barco de la nave y bajaron el ancla y se dejaron llevar por las olas, se dejaron llevar por el viento, se dejaron llevar por el mar y para este punto la situación ya estaba complicada pero aún se pone más complicada porque en el verso 18 dice el próximo día como la fuerza de como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco la tripulación comenzó a echar la carga a la borda, luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco, la gran tempestad duró durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza, el narrador del libro los hechos, la persona que lo está narrando el escritor Lucas está diciendo que prácticamente estaban, habían perdido las esperanzas de que pudieran rescatarlos, de que pudieran sobrevivir y porque habían arrojado el equipo del barco, no veían el sol, no veían las estrellas, estaban en alta mar, o sea todo se puso, cada vez se iba poniendo de mal en peor y dice el verso 21 dice nadie había comido en mucho tiempo, finalmente Pablo reunió la tripulación y les dijo señores ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta y así hubiéramos evitado todos estos daños y pérdidas, cuando la situación ya estaba bien complicada el apóstol Pablo reúne a toda la tripulación y empieza a compartirles una palabra, pero la palabra que el apóstol Pablo les comparte no es, no es cualquier palabra y mira muchas de las veces nosotros perdemos el control de las cosas, sucede que llega el momento en el que a veces nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar y llega incluso a pasar el momento en el que perdemos la esperanza, pero esto suele pasar porque nosotros no tenemos el control de todo lo que sucede, no podemos tener el control de todo lo que pase, cosas que se salen de nuestras manos hablando humanamente, pero todos aquellos que hemos creído en Dios y que hemos puesto en Él nuestra confianza tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que no se adapta a las leyes humanas porque no es humano, es un Dios sobrenatural, este hermoso Dios que cambió y transformó nuestras vidas, le dio una palabra al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice a toda la tripulación pero anímense ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo estuvo a mi lado y dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César, además Dios en su bondad ha conseguido la protección a todos los que navegan contigo, así que anímense pues yo le creo a Dios que sucederá tal como Él dijo cuando el apóstol Pablo junta toda la tripulación para darles esta palabra, para darles esta noticia que él tenía la situación se encontraba difícil, la gente había perdido la esperanza, los ánimos estaban por los suelos, la gente creía que iba a morir en la nave, que simple y sencillamente era cuestión de tiempo para empezar a morir, para empezar a ver pérdidas humanas entre ellos, en ese momento el apóstol Pablo lo reúne y les da esta palabra, esta palabra, una palabra poderosa, una palabra sobrenatural hermosa, sin embargo al terminar de compartirle la palabra las circunstancias siguen siendo las mismas, pero a pesar de que las circunstancias siguen siendo las mismas el apóstol Pablo tenía una palabra de Dios en su vida y eso es lo que marca la diferencia, porque una palabra de Dios en cada uno de nosotros es más valiosa que cualquier otra cosa, una palabra de Dios en nuestras vidas es mucho más valiosa y es mucho más poderosa que todas las demás cosas que están en nuestro alrededor porque esa palabra que Dios le había dado al apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba plenamente convencido que Dios iba a ser tal y como le había dicho que iba a ser con él ciertamente nosotros no tenemos el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor pero tenemos un Dios de poder, un Dios de poder que nos ha dado su hermosa y poderosa palabra el Salmo 91 dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en él confiaré, él te librará del lazo del cazador de la peste destructora, debajo de sus alas estarás seguro, esa es su palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado esa es la palabra de nuestro Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como la que el mundo da mi paz sobrepasa todo entendimiento, esa es la hermosa y poderosa palabra de nuestro Dios dice el diablo vino a matar, a robar y a destruir pero Jesús dice yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia así es que no importa las circunstancias o las situaciones que pasen a nuestro alrededor, si tú puedes confiar y creer en la palabra de Dios eso es mucho más importante y mucho más valioso, atesora la palabra de Dios en tu corazón como un hombre y como una mujer de fe no importa lo que la gente a tu alrededor diga, muchas personas tratarán de decirte o tratarán de hacerte pensar lo contrario pero recuerda que nuestra confianza no está puesta en los hombres nuestra confianza está puesta en el Señor nuestro Dios doy gracias a Dios por todos aquellos hombres y mujeres por todas partes del mundo que han tenido una experiencia sobrenatural con Jesucristo porque estoy convencido que no importa en cual parte se encuentre el haber tenido esa experiencia sobrenatural con Jesucristo te dará la convicción y la certeza en tu interior de que la palabra de Dios es viva y eficaz Dios te bendiga Jesucristo vive y transforma vidas